La verdad que para mí es un placer estar acá en Costa Rica, estar en mi casa, me siento parte de ella y haber jugado con Pablo pues significó mucho para mí, siempre fue un jugador ejemplar dentro y fuera de la cancha cuando me di cuenta que se estaba despidiendo del fútbol pues yo le dije Pablo, contá conmigo que yo voy a estar ahí, tengo 4 o 5 años de no ir a Costa Rica y te voy a acompañar porque se lo merece, fue un ejemplo para todos dentro y fuera como lo vuelvo a repetir yo nunca lo vi enojado dentro del camerino, siempre positivo como lo miramos, siempre fue transparente entonces siempre tuvo el respeto de todos nosotros los jugadores que lo acompañamos durante toda su carrera y es un tipo muy ejemplar para todos y creo que se merece lo que está viviendo que todo el mundo pueda venir a asistir en su último juego de despedida nosotros como colegas de él apoyarlo, desearle lo mejor en la vida porque la vida continúa sabemos de que después del fútbol no es fácil pero si uno se prepara pues como lo ha hecho hoy creo que va a disfrutar su estadía en este mundo la verdad que nosotros nos sentimos orgullosos de haber sido parte de esos privilegiados jugadores de haberlo acompañado ahí vamos a ver 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 Gracias.